Amigos, un anuncio muy importante He decidido que si este video llega a 300.000 likes Y 15.000 personas se suscriben en menos de 24 horas Me voy a tatuar los nombres de mis vecinos mañana Si, ya se, el video lleva 650.000 likes No llego a 700.000 todavía Pero va a llegar, es un reto que hicimos con los vecinos Así que bueno, se lo dejo en sus manos Que empiece este video El día de hoy, este niño, o sea mi vecino y yo Vamos a estar esposados por 24 horas Así que dame tu maldita mano A partir picolincito de este momento Vamos a estar esposados 24 horas ¿Estás de acuerdo con eso? Si no estás de acuerdo me hable madres porque ya estamos esposados Y mirá que hago con esta llave, mirá Me atragué, me atragué, me atragué ¿Comita? Ah, no, no, no Bueno bro, ¿qué hacemos ahora? Sí, amigos, buenos días, bienvenidos a un nuevo video de la ABC Banda Si quieren una segunda parte de 24 horas esposados Pero puede ser Carlitos con Guarura O BTS con Chunky Yo con Luis No, yo con la guapota Tienen que darle un like a este video si quieren hacer una segunda parte Y quiero que 10.000 personas se suscriban hoy mismo a este Ya me estoy aburriendo Se va a escapar, se está escapando Ah, no sé, tiene la meta muy chiquita, vamos a hacerla muy bien Ah, ahí está ¿Te duele? ¿De verdad que sí te duele? No me hayan problema, nene Bueno, vamos a comer, ¿no? Vamos chicos Ha pasado 5 minutos y me estoy aburriendo muchísimo O sea, ¿entendés que hoy me quedo a dormir acá? Porque tenemos que estar esposados ¿Entendés o no entendés, nene? ¿Entendés o no entendés? Oye, ¿pero qué pasa si uno de ustedes tiene que ir al baño? O sea, uno es para afuera Así como O sea, creo que esto da, ¿no? Para que uno quede afuera En caso de que no Y si hacemos una simulación A ver, ¿cómo sería? Bueno, vamos al baño, vengan Para que mamá se amañó Mamá se quita nuestros y el huevo los ponemos A mí me encantaría, te juro que Cuando oías algo lo veas bien Para que yo pueda entender Porque si no, no entiendo nada de lo que decís Sí, porque te urge aprender otra cosa Que no sea el pago patrón o el soltó Tú, niña, ¿por qué no? Esta cuarentena te está afectando mucho Tico, niña, si tú querés hacer pipí, ¿cómo haces? A venir, ponete ahí Haces pipí y yo cierro la puerta Haces pipí a ver Sería algo así, ¿no? Kiko Iba por 20 horas y se cagó Y si yo no quiero hacer pipí, a ver, salí Sí, está bien, se puede, perfectamente No hay problema, ya te bañaste Lo bueno que yo ya me bañé hoy, creo A ver, ¿no? Y ella ya se bañó Así que bueno, ya estamos bien Sí Tenemos que lavarnos las manos Por esto de la cuarentena Ahí está Lavate las manitos ahí Wow, me siento como un padre ¿Qué está pasando con mi vida? Más bien como un preso, ¿no? Tal cual Me pregunto qué actividades vamos a hacer ahora Que no podemos salir de la casa, ¿no? ¿Cuál Minecraft? ¿Qué es Home of Minecraft? Sí ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ya te tenías que bañar Chicos, hay algo que no sé qué hacer Vamos a hacer una cosa Mira, yo me voy a echar así Vos mirá, picoñicito Mirá por ahí ¿Qué te di? Mirá, cerra los ojos Cerra los ojos Piensa en pasajitos Y el amor Y el amor ¿Qué hacemos, picoñicito? Yo pensando que se va a enojar Y el tipo re contento Picoñicito, ¿qué hacemos ahora? Pero que se pegue bien Valeo pito, picoñicito Me pregunta es ¿Qué piensan que pasa Si yo de acá me levanto? ¿Qué pasa con picoñicito? ¿Queda parado o tiene suelo? No, se queda en el suelo Creo que apala Que bizarro esto No entiendo nada No entiendo nada Mirá a picoñicito Sigue volando Bueno, picoñicito Me voy a frotar Soltadito, soltadito Rápido, rápido, rápido Adiós Los huevos Bueno, ¿y ahora qué hacemos, picoñicito? Vamos a comer algo Un helado, ¿querés? ¿Sí? Helado, sí Amigos, nos vamos a la tienda A comprar algo de comer Qué bizarro esto ¿Qué van a decir los de la tienda? Van a decir ¡Secuestrador! Y van a decir ¡Ay, yo creo que se casaron! Malísimo el chiste Pero genial igual ¿Tieres huevos Kinder? No, no te voy a comprar ninguno No, no, no Hoy no, hoy no ¿Sabes qué es no? Bueno, está bien Es solamente para él La mala compra, ¿no? Se están aprovechando, me parece, ¿no? No, mentiras Sí, dale Sí, dale, compras cinco si querés No importa No, es broma Es sarcasmo Compras realizadas ¿Qué se dice? De nada De nada Gracias mamaderas Gracias mamaderas Chicos, ¿ustedes son fan de las transiciones? Yo sí Miren esta transición, ¿eh? Quédense todos ahí Uno, dos ¡Oh! 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 ¿O no que soy el mejor youtuber del mundo? Sí Y Mr. Beast Y PewDiePie ¡Llegamos! También están chidos Y yo Bueno, picurincito ¿Querés comer huevo de pascua? Vamos a abrirlo Vamos a abrir el huevito Así De una, de una Uno Abra la boca Dos Por menso Y la sorpresita ¿Qué pedo? ¡Eeeeh! ¡Fuerca! ¡Fuercito! Yo te he comprado cinco más ahora Tiene un huevito No tiene... ¿Se puede saber? ¡Quítate eso de la boca! Vamos a ver que trajo el huevo Kinder adentro Es mi huevo Es un autito ¿Sabes dónde va esto? A la chingada Por la ventana Lo tiro No, no, no Yo, yo, yo A este niño quiere jugar a este juego de mesa Un juego de mesa mexicano Pero yo no quiero jugar Pero como es un niño Tengo que jugar Porque estamos esposados ¿Y ahora qué hacemos, picurincito? El vas Menso La bota El jarro El paraguas El gorro El pino Las lechas Deja de decir no Deja de decir no La escalera Hola, guarura Buenas La botella La botella Qué cool que jueguen a estas cosas, ¿no? Antes de estar con tecnología Aprendan de mis vecinos Yo quiero jugar ¿Quieres jugar al Smash? Sí, sí, sí Vamos a jugar al Smash No sé cómo vamos a hacer Porque estamos esposados Chicos, estamos jugando al Smash Jugá, jugá, dale Jugá, picurincito No, no, no No, no, no No se puede conectar Bien Bien, picurincito Bien ¿Qué picurincito? ¿Juá? No Es divertido Pero es aburrido Al mismo tiempo No se los recomiendo Chicos que hagan esto Miren simplemente La niña rata Miren esas caras Por favor Boom Boom Pone cara de ratas En su cara Por favor Son dos ratas Al rato voy a jugar Fortnite Fortnite O sea, niño rata Yo no creo Son malísimos jugando al Smash Dato curioso Yo soy muy bueno Juego a Smash Miren este combo Que hice una vez Picurincito ¿Querés agua? Sí Vamos a buscar agua Vení Acá está tu vaso Picurincito ¿Y ahora cómo te servís agua? Mira, otro Uy, no Me encerró el culo Pensé que iba a hacerlo Con otra mano Y iba a tocar el botón Pero no hace falta Muy inteligente, niño Vamos a bailar Vení Bueno, chicos Muchos de ustedes Me dijeron por Instagram Que les gustaría vernos Bailar, esposados ¿Bailar o perrear? A ver, chicos Me ayudan, por favor ¿Puedes bailar? A ver, cómo haces Baila, dale, a ver No, no, no ¿Qué es eso? Buenas las pompas Muy cringe, bro Vamos a perrear A perrear, a perrear Así, ponete así Chalones Chalones No, no, no No podés comer eso No podés comer eso No podés comer eso No, no podés comer eso No podés comer eso No podés comer eso No, no, no Amigos, es momento de jugar Vamos a jugar a las escondidas Él y yo Vamos a estar en el mismo condite Bailar, lo voy a contar Y si me encuentra a mí Por lo tanto Va a encontrar a picurincito Max, contá hasta 20 Vas, corran Dale picurincito Dale picurincito Dale picurincito Dale picurincito Entra picurincito No, entra, no, entra No, entra Entra El picurincito Lo pies, lo pies Lo pies Alex está aquí abajo Este Alex Ahí está el chaneque Y Fede Estoy más estupido, ¿no? Filmando con flash adentro de un closet Más obvio imposible ¿Qué te parece si lo contamos nosotros dos? Sí, vale Empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Vamos, vamos, vamos Aquí duerme Tori, vamos primero Escucho voces ¿Dónde, dónde, dónde? Escucho voces por acá ¿Dónde está? ¿Quién está acá? ¿Quién está ahí? Piculín ¿Quién está ahí? Piculín ¡Pica, Piculín! Piculín, salí ahí, por favor Bien Bueno, otro que está ahí arriba de la cama Que se ve tanto, se vio Y se está escondiendo Que es Luigi Hola, Luigi Hola Calditos Calditos Salí de ahí Vi a volver corriendo hacia acá Vení, Piculíncito Tendremos la luz Y giramos la cámara Ahí está, ahí atrás Está por acá, está por acá Ahí está, Marula Bueno, chicos ¿Te das cuenta que te voy a estar así esta mañana, no? Hola, que cuenta de galletitos No, ya me aburrí, niño Amigos, ya se hizo la noche Este niño y yo seguimos esposados Porque hay que cumplir el reto, 24 horas Obviamente, me voy a quedar a dormir acá Así que vamos a una casita Y como hacemos como en la época de Kiko Que hacemos casitas Y sí, vi el video de que el peluche de Tony Bebe Se mueve Tiene Internet Explorer, perdón La pregunta del año ¿Crees que no salga Kiko? No Ahí te lo respondió Está bien gongolito el niño Yo te traje un regalito ¿Estás listo? 3, 2, 1 ¡Chan, chan! ¡Sí! A ver Vamos a abrir el huequito Kinder Chan, 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 chan Viene el avioncito Chancho, 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 chancho No, Fede Tengo 2 más Kiko, le hice una broma ¿Ahora está el huevo, mira? ¿Está rico el huevito? ¿Sí? ¿Me perdonás por la broma? Me pasé y de relleno Para recompensar a Picurincito las cosas que le hice, voy a cocinarte una ensalada de frutas ¿Cómo que no? Un huevo kinder, ¿no quieres frutas? Hay que bajar un poco esta pancita, Picurincito Hace mucho que no como una fruta, eh, así de mal estoy Ahora, Picurincito, pelá esta banana ¿No? ¿Cómo que no? Intenta pelarla, si no, no estoy jugando kinder Pelala, pelala ahí, fuerza, fuerza Mirá, ve que es fácil ¿No podés hacer eso? Mirá, comete eso que estás poderido, comételo Picurincito, ¿habí la boca? ¿habí la boquita? Picurincito, no me vas a enojar, no me vas a enojar, Picurincito Este rato es muy, es muy incómodo, te juro que es muy incómodo, chicos ¿No querés una banana? ¿En serio? Mi huevo kinder no te lo voy a dar Sí Mirá, sí ¿Querés un huevo kinder? Sí No Mirá, quiero Bueno, esta es nuestra cena de hoy No No ¿Cómo que no, Picurincito? No No No, este niño, ¿eh? ¿Esta sí querés? Yo te lo abro No, yo, yo Yo te lo abro, Picurincito A ver, vamos a ir huevito Acá es cuando Picurincito siente el verdadero terror Ahí la boca Bueno, chicos, vamos a seguir comiendo 300.000 likes por el huevo de kinder de Picurincito Vamos a ir comiendo y de acá vamos a lavarnos los dientes Vamos a lavarnos los dientes, Picurincito, ¿va? No Vi muchos en sus comentarios que decían que a Picurincito se suena fama porque él solamente le interesaba Instagram Pero chicos, tiene 4 años, él no entiende nada de lo que es Instagram Yo soy un bebecito Chicos, una manera muy fácil de hacer realidad a Picurincito Ok, Picurincito Ahí la boca Qué bizarro Parece tiburón Hay que lavarse bien los dientes, Picurincito, después de comer chocolate Porque si no te salen caries y vas a quedar muy feo No me duele huevo Chicos, como yo no traje mi cepillo de dientes, voy a aplicar la típica, ¿no? Con el dedo Ok, Picurincito, hace el pipí Se ganó todo cerrado en la puerta, ¿verdad? Picurincito, espera Vamos así, dale Dale, pero nadie mire, nadie mire Dale, Picurincito Amigos, es hora de dormir Ya están todos durmiendo, miren Picurincito, tú tenés que dormir de este lado y yo de ese lado, ¿entendés? Porque estamos de este lado No entendemos nada porque son las 4 de la mañana, estamos muertos de sueño Se partió la cabeza Amigos, es hora de dormir Va a ser la noche más incómoda de mi vida Picurincito, buena suerte Si me muevo mucho, no me problema Bueno, ahora quién apaga la luz Vamos a dormir Buenas noches Y voy a tapar la cámara cuando destapo Ya va a ser un nuevo día Hasta pronto, Picurincito Chau Buenos días, Picurincito Tu voz toda mongola ¿Cómo dormiste, Picurincito? ¿Cómo dormiste, Picurincito? ¿Cómo dormiste? ¿Cómo dormiste? Con un gorito ¿Normiste cómodo o no dormiste cómodo? Bueno, chicos No fue tan cómodo para mí Pero bueno, no sé qué decir Estoy muy dormido Recién me despierto Son las 11 de la mañana Ayer nos dormimos a las 4 y media Chicos, como dije al principio del video Si este video Hice la decepción Si este video llega a 300.000 likes Mañana me tatuo los nombres de mis vecinos A pesar de que el video no llegó a 700.000 Va por 650 Pero va a llegar pronto Va a llegar Pero bueno, quiero hacerlo lo antes posible Porque es más divertido, creo O sea que a fuerza te lo vas a tatuar Y 15.000 personas se tienen que suscribir a este canal En menos de 24 horas Y el tatuador viene mañana Chicos, siganos a todos en Instagram Son estos Ahí estamos siempre activos Desde mi novia Le voy a dejar el canal de la becidanda Abajo en la descripción Para que se suscriban Estamos subiendo videos cada dos días Bueno, ¿Querés decir algo picuricito Que despedirte? Chau Cebanna Cebanna I'm coming home We'll never be alone Cibanna The beauty of the world Cibanna Let's all take a break